Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y seguimos con la serie de las mascotas dentro de Frostborn. En este caso vamos a estar hablando del bugo que sirve para mejorar o potenciar la clase de brujo así que vamos a estar mostrando sus habilidades, sus mejoras y su habilidad extra que siempre que hay una habilidad extra que le da cada mascota a la clase. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like y recuerden que esto es una serie de todas las mascotas que van a ver dentro de Frostborn así que vámonos para abajo. Bien, estamos acá dentro del juego, entonces hoy como digo vamos a estar hablando de este bugo que en este caso ya lo tenemos a nivel 5, recuerden que, lo repito en todos los videos de la serie pero por ahí hay gente que se engancha en este video del bugo y no vio los videos anteriores recuerden que es una serie donde tenemos un primer video donde vemos como subir de nivel a mascota como subir cada una de estas habilidades y otro video donde ya hablamos de otras mascotas de las otras clases así que si alguien se perdió todo eso, les recomiendo que recuerden que cada mascota tiene una habilidad extra o una habilidad pasiva que es esto que está acá, en este caso esta habilidad del bugo me da salud extra obviamente que nivel 1 de la mascota me da menos, nivel 2 va subiendo, nivel 3, nivel 4 y cuando llega a nivel 5 ya el máximo son 10 puntos recuerden que todo esto está grabado desde la OBT 1.22, todos estos datos o números pueden cambiar de acá a que estén viendo el video pero en realidad esta aventura lo que hace es darme, esta mascota hace darme más vida y después tenemos sus habilidades específicas que vamos a estar mencionando y hablando ahora bien, en este caso como digo la mascota es para la clase determinada de brujo obviamente como le digo la salud extra me la dan para todas las clases y vamos a estar viendo las mejoras de las habilidades en este caso el brujo tiene el círculo bendito, yo en este caso tengo brujo al 4, o sea que lo tengo al máximo entonces el círculo mágico aumenta el daño que infligen tus aliados al estar dentro del círculo los aliados infligen 20% más de daño a los monstruos y 50% más de daño a los jugadores o sea, el círculo este yo no me acuerdo si aumenta el daño que infligen tus aliados al estar o sea, yo lo que nunca presté atención, nunca usé brujo en mi vida yo no sé si nosotros personaje al estar dentro del círculo también aumenta el daño ahora lo voy a ver porque la verdad es que acá dicen tus aliados pero bueno, sabemos que entonces mis aliados le van a hacer 20% más a los zombies y 50% más a los jugadores en caso de estar dentro del círculo este pero el brujo está bastante interesante, 50% más de daño a jugadores de los aliados está interesante y bueno, obviamente que la mascota lo que hace a este círculo bendito es agregarle este beneficio el efecto adicional hace que la velocidad de ataque de los aliados que se encuentran en el círculo aumenta un 17% no está nada mal porque no solamente que vas a pegar más rápido sino que vas a hacer más daño o sea que el círculo ese va a estar interesante ahora vamos a probar porque en este caso estoy grabando de la mañana muy temprano no hay jugadores que me estén ayudando así que estoy solo vamos a probar si sirve también para mí bien, y después tenemos el círculo de la maldición este círculo lo que hace es reducir un 20% del daño que infligen los monstruos o sea en PB un 20% menos y 50% menos de los jugadores o sea que si un jugador está dentro de este círculo te va a hacer la mitad de daño y un zombie 20% y aumenta 5% el hambre y la sed de los enemigos que estén dentro o sea que si hay un jugador que está dentro le vas a dar más hambre y más sed que capaz que salieron a un PVP con poca comida y poca agua y hace que se terminen muriendo de hambre y obviamente que el duración es 10 y 12 segundos pero la mascota lo que hace es agregarle a esto, a este círculo de la maldición que la salud de los enemigos que se encuentran en el círculo se reduce un 20% o sea no solamente que haces que hagan menos daño sino que le vas a bajar la vida bastante interesante a simple vista así ahora lo vamos a estar probando bien y estas fueron las habilidades que mejoran las habilidades ya actuales del brujo pero recuerden que cada mascota tiene una tercera habilidad que es una habilidad pasiva o sea la habilidad pasiva es esta de la del 10 puntos de salud pero otra habilidad pasiva que se agrega a la clase ya existente en este caso del brujo y en este caso es esto, una segunda oportunidad si recibe daño letal o sea si me muero se aplica una barrera que da de daño igual a un 50% de la salud máxima de tu enemigo entonces si la salud máxima de mi enemigo es 100 se me activa una barrera que me da 50 puntos de vida la verdad que es tan interesante esta es la habilidad que tiene el archimago si sabemos que el archimago tiene ese escudo que cuando lo matas en realidad no lo mata porque se le activa un escudo y le da vida así que bueno lo mismo en este caso en la mascota del brujo bien vamos a entrar a esta zona a probar alguna de las habilidades igual recuerden que estoy probando todo en pv porque en realidad lo que estamos probando son las habilidades como tal después esto llevado a pv habría que probar en beneficios y en que tan bueno queda o no bien entonces lo que yo quiero hacer primero vamos a buscar un gigante porque me interesa probar el tema este del círculo no o sea cuánto daño hago yo y si el círculo este porque como habla de los aliados la verdad que me confundió como digo yo nunca había probado brujo como para determinar si acá hay un gigante si para determinar si el círculo bendito también me ayuda a mí o no así que voy a ver cuánto le pego un básico a este 68 vamos a tirar el círculo este en teoría el círculo lo que hace entonces es darme más daño a los monstruos y en teoría un 20% más y hacer que pegue más rápido vamos a activar esto le pegue 68 activo esto 82 y fíjense que sí y pegó más rápido si fíjense que sirve para mí y para mis aliados entonces el círculo obviamente que me da 20 daño extra monstruos y en caso de jugadores serían 50 y lo que hace es que pegue más rápido o sea pegamos mucho más rápido y hacemos más daño para un pv la verdad que está bien interesante no qué opinan ustedes vamos a ver este entonces éste lo que hace es reducirle el daño 20 menos a los zombies o 50 si fuese un jugador y bueno obviamente hambre y sé que los son y no tiene y lo que hacemos es reducir la vida al enemigo si fíjense el gigante de piedra tiene 300 de vida si yo le tiro este círculo va a tener menos vida va a quedar con un poco menos de vida vamos a esperar que haga una cosa me está pegando 9 le tiramos el círculo este si 240 y me pega 7 si 240 me pega 7 yo quiero ver si le pegó un básico y sube la vida o sea que habría que matarlo antes de cosas si vieron como vieron eso no o sea cuando él está fuera el círculo tiene 300 cuando estaba el círculo tenía 240 pero cuando se termina el efecto del círculo vuelve a subirle la vida o sea por más que yo le haga daño o sea si busca para que en dentro del círculo lo tenés a 5 de vida vamos a probar eso o sea que esto lo voy a matar de un básico no miren esto o sea él está a 6 de vida si yo lo le tiro el círculo lo tendría que matar entonces se le baja la vida adentro fuera del círculo 6 adentro del círculo 5 bueno murió lo que tiene bueno el brujo que las habilidades se cargan muy rápido si imagínense están en un pvp familiar en constantemente se sirve mucho para pepe familia del grupo no sé por qué no se usa tanto porque el círculo este para está defendiendo una base o algo así ahora que está bastante interesante pegamos más rápido hacemos más daño ahora que no sé por qué no se usa tanto me y bien lo que vamos a hacer probar ahora es una vez más el círculo este que lo que quiero hacer es tirarle el círculo a este si lo que hacemos le bajamos la vida y lo batamos y sumamente rápido la verdad que está interesante lo que voy a hacer es probar la barrera vamos a probar la barrera con otro gigante en este caso bien éste tiene 240 entonces a mí se me tiene que activar un escudo que me de 120 si cuando él me haga el golpe letal se me tiene que activar una barrera que me de 120 de vida vamos a probarlo si me debería dar un golpe de 120 en teoría acá el golpe letal no me debería matar al contrario se me activa y fíjense que tengo el escudo y tengo 120 de vida al tema es que ese escudo una vez que se termina me deja en pelota de nuevo si o sea se me activa el escudo me da 120 de vida pero es un escudo una vez que termine el escudo que dura cinco segundos me tengo que ir a mí o sea esto es obviamente así igual que funciona vamos a salir así igual como funciona el archimago el escudo es para darte una segunda oportunidad es imagínense en un pvp mano a mano pum 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 el que da el último golpe o decir el que da el último golpe o sea quedamos ahí 50 50 es 30 30 20 20 10 10 y te pega él te mata y voy a decir me mató se te activa el escudo te da el doble de vida y vos le agregas un básico más a él así que tengan en cuenta eso y tengan en cuenta de que el escudo dura cinco segundos o sea si pasa eso no es cuestión de se activa el escudo me voy corriendo porque vas a tener cinco segundos en el que te vas a ir corriendo que el escudo se te va a ir vas a ser acabando y cuando pasen los cinco segundos él te tiene una voladora y te metió el último golpe y ya está obviamente que ustedes se pueden ir curando en esos cinco segundos y bueno capaz que llegas a subir un poco la vida pero yo lo que haría con ese escudo es plantarme y pegarle hasta trata de matarlo no pero bueno es cuestión de bueno en realidad para escaparse también sirve y no está de más pero pero bueno acá está la mascota entonces recuerden esto es para todas las clases el círculo que no solamente hace que peguemos más fuertes y sin 20 o 50 dependiendo si es zombi o jugador sino que también hace que aumente perdón este sino que también es aumente la velocidad entonces vamos a hacer más daño y más rápido el círculo no solamente le hacemos les reducimos el daño a los zombies y a los jugadores sino que hacemos que se le reduzca la vida dentro de este círculo o sea una volviadora y este sistema la saca tiene menos 20 de vida y si encima vota activaste esto le saca más daño y pega más rápido es una combinación bastante interesante obviamente que lo difícil es que un jugador se quede dentro del círculo este mucho tiempo y que vos puedas tirar este círculo y quédate mucho tiempo pero bueno fíjense que lo que tiene bueno del brujo es que las habilidades recargan muy muy rápido y si esto le pones un elixir de mago que hace que las habilidades cargan más rápido y tienes una montura encima que te carga el acechizo más rápido sería bastante fastidioso estar constantemente pegando con esto y por último obviamente que el escudo este del archimago que como digo se te da el 50% de la vida que tenga de la salud máxima no fíjense este detalle que yo le dije mal recién se activa igual 50% de la salud máxima de tu salud máxima es 50% de mi salud máxima o sea no de la salud que yo tenga en el momento y no de la salud de que tenga mi enemigo en el momento si recibo daño letal te aplica una barrera de daño igual a un 50% de tu salud máxima o sea si mi salud máxima de 200 se me da un escudo de 100 de vida eso está bueno yo me había entendido más yo dije bueno se me da un escudo dependiendo la salud máxima de mi enemigo no eso es la salud máxima nuestra así si yo tengo 200 puntos de vida se me va a dar una barrera de 100 puntos de vida pero obviamente que esto dura 5 segundos y pero fíjense de que no sé cuánta es la salud máxima del brujo pero bastante si más de 200 puntos seguro así que por lo menos la barrera ya es de ciento y pico así que está bastante interesante si quiero ver qué opinan ustedes acá abajo en comentarios le gusta el búho le gusta esto lo usarían para pvp lo usarían en pvp familiar lo usarían más en pv en qué sentido le den a esta clase a esta mascota y bueno quiero leer sus comentarios recuerden que esto es una serie de mascotas dentro de frostbord ya tengo vídeo de hablando las mascotas en general y un vídeo determinado y dedicado a cada mascota puntual así que espero que vayan a ver los otros vídeos que apoyen la serie que se suscriban activan la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao chau